Bueno, hola, otra vez buenas tardes. Como continuación de la grabación, en la que mostré cómo podríamos resolver una inequación de tipo polinómico, uno cuyos miembros era un polinomio y en la otra había una desigualdad de mayor, menor que cero, mayor e igual que cero. Ahora voy a extender esa técnica, voy a exponerlo, a cómo resolver inequaciones de tipo racional, es decir, que haya de por medio alguna fracción algebraica. Tenemos aquí un ejemplo y, bueno, acordémonos de que lo que hacíamos era un análisis del signo en un conjunto de intervalos que se multiplicaban. Ahora estos factores que van a aparecer aquí, aquí ya tenemos uno, x más uno, y ahora van a aparecer otros al factorizar el polinomio del denominador, pues van a dividirse también, además de multiplicar. Pero bueno, la regla de los signos seguirá siendo aplicable igualmente. Lo primero que vamos a hacer es factorizamos el polinomio del denominador. Vamos a hacer primero esto. Para dejarlo todo expresado como producto y cociente de factores. x al cuadrado más x menos 6. Vamos a buscar las raíces para ello. Raíces. Ponemos la condición de raíz. Y obtenemos, aplicando fácilmente la formulita de la ecuación de segundo grado, que una raíz es 2 y otra raíz es menos 3. Por lo tanto, segundo, esto en cuanto al denominador, ya se entiende que me estoy refiriendo al denominador. Segundo, aplicamos el teorema del factor. El teorema del factor. Y tenemos que x al cuadrado menos x menos 6 va a ser igual a x menos la raíz menos 3 y por x menos la otra raíz, que es 2. Es decir, tenemos x más 3 por x menos 2. Por consiguiente, tercero, tercer paso, podemos expresar la inequación original de manera equivalente de esta forma. Tenemos un factor polinómico primo en el numerador también. Y ahora ya los tenemos también en el denominador. Esto tiene que ser menor que 0. ¿Vale? Bueno, como hacíamos, como ya he dicho antes, de la misma manera que hacíamos antes con los polinomios, vamos a hacer lo mismo ahora con esta fracción algebraica. Tenemos los siguientes intervalos de la recta numérica. Intervalos. De menos infinito a menos 3. Luego tenemos el intervalo de menos 3 a menos 1. Y el intervalo de menos 1 a 2. Y, bueno, y también otro. El intervalo de 2 a más infinito. Esto lo voy a poner un poquito más a la izquierda. Para que me quepa bien. Así lo pongo más a la izquierda. Y como hicimos con los polinomios, repito, vamos a elaborar una especie de tablita de signos que tomen los factores que tenemos aquí. x más 1, x más 3 y x menos 2. Elaboramos esta tablita para ordenar bien lo que vayamos haciendo y de ahí se irá desprendiendo el signo que corresponde a cada resultado de hacer el producto de los dos factores del cociente por el producto del factor del numerador. Bueno, en el intervalo de menos infinito a menos 3, x más 1 toma el signo negativo. Es muy fácil comprobarlo. Por ejemplo, si ponemos menos 4, menos 4 más 1 es menos 3, que es negativo. En el intervalo de menos 3 a menos 1, este factor toma el signo negativo también. Si, por ejemplo, ponemos x igual a un valor que esté entre los dos extremos, como menos 2, pues menos 2 más 1 es menos 1 y menos 1 también es negativo. El signo correspondiente al intervalo de menos 1 a 2 podemos comprobar que es positivo y el de 2 a infinito que es también positivo. Con el factor x más 3 obtenemos signo negativo para el primer intervalo, signo también negativo para el segundo, signo negativo para el tercero y signo positivo para el cuarto. Y para el último factor, para el tercer factor, tenemos signo negativo para el primer intervalo, signo positivo para el segundo, signo positivo para el tercero Y signo positivo para el cuarto. Repito que es fácil ver esto. Cogemos un número que esté entre los extremos, en este caso menor que menos 3, y lo sustituimos en la x. Si el valor que obtenemos es negativo, pues ponemos aquí, como conclusión, signo negativo, menor que 0. Si es mayor que 0, en su caso, lo anotamos con un signo más. Ahora, ¿cómo tenemos? Repito, dos multiplicaciones y un cociente, pues se aplica la regla de los signos. Menos por menos es más, y más por menos es menos. Ahí tenemos un menos. Menos por menos es más, y más por más, más. Pues se desprende de ahí un signo positivo para los valores que están en este intervalo, en cuanto al valor de la fracción algebraica del primer miembro. Entonces, más por menos es menos, y menos por más, menos. Así que aquí tenemos también un menos. Y más por más, más, y más por más, más. Luego, por la regla de los signos, esto es un más. Bueno, entonces, como tiene que ser menor que 0, solo podemos seleccionar los valores negativos que hemos obtenido. Y por consiguiente, mirando en qué intervalos se produce esto, nos damos cuenta de que la solución, fácilmente vemos que la solución de esta inequación, es la reunión de los intervalos de menos infinito a menos 3, reunido con el intervalo de menos 1 a 2. Y se puede comprobar que esto es así. Bueno, espero que hayáis entendido esta técnica para resolver inequaciones de tipo racional, es decir, en el que hay una fracción algebraica en un miembro de la desigualdad, y en el otro ya ordenado y todo, todo, un menor o mayor que 0, un menor o igual, o un mayor o igual. Bueno, pues hasta la próxima y que os sirva para los ejercicios.